Nada de lo que está afuera es suficiente. Todo depende de ti. De ti. Y de lo que tienes dentro tuyo. Porque lo que pones dentro tuyo es lo que después sale. Es todo lo que puedes dar. Es tan simple como eso. Vas a sentir que puedes hacer historia. No le tendrás miedo a nadie. Te volverás fuerte. Se gana. Desde adentro. Desde adentro.